Elaborar calaveritas de azúcar es un arte que la familia Quintana conserva después de cinco generaciones. Son dulces tradicionales que se colocan en las ofrendas para recordar a nuestros seres queridos. Emilio es el cuarto en la línea de elaboración. Comenzó a los siete años y ahora sus hijos también son parte importante de esta tradición. Y no se ve haciendo algo diferente en el futuro. Desde muy pequeño, desde que andaba yo caminando, quería yo hacer y agarrar las calaveras. Me decían, no, quítate porque está muy caliente esto. Pero ya inmediatamente que yo crecí un poco más, desde ahí hasta ahorita. Sus bisabuelos, Alejandro Quintana y Micaela León comenzaron el negocio. Hoy, tres de los tres hermanos y los hijos de Emilio continúan con esta tradición. La única diferencia con la actualidad es que ellos utilizaban cazuelas de barro y ahora son casos de cobre para una mejor consistencia. Es muy rápido hacerlo, aquí lo complicado es el molde, porque pues sí, solo es azúcar, agua, ponerla a hervir y para la decoración también. Solo es clara de huevo, azúcar, glas, limón, cebate, se hace un merengue y ya se puede pintar con colores. La familia Quintana también exporta sus dulces. Este año planea enviar 5.000 calaveritas de dulce a Chicago, en Estados Unidos. En 1984 fueron a París. Un amigo que vende calaveras y él exportaba. Entonces le pidieron que si no conocía alguien quisiera calaveras de azúcar y fue como me invitaron a San Francisco. De allá fuimos a Chicago, a Nueva York, a Los Ángeles. Hoy, en su taller, en el Centro Histórico, recibe a chicos y grandes, quienes pueden elaborar y decorar su calaverita a su gusto. Realiza talleres en las escuelas para evitar que su elaboración desaparezca. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Parasicom Noticias, Pilar Pérez.